Tengo unas ganas de ser pionera y pensar que me falta un año. Hola muchachos, comienza octubre y para los pioneros, el décimo mes del año tiene un significado especial. No solo para los pioneros, sino también para todos los niños de Cuba, en especial aquellos que están por integrarse a nuestra organización. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Cada 8 de octubre se realiza el acto de ingreso de los niños a la Organización de Pioneros José Martín. Es un día muy emotivo, pues son sus padres quienes le colocan el atributo. Nació de una tormenta, en el sol, de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable. O por lo menos querible, besable, amable. La jornada ideológica Camilo Che tiene una gran significación para la Organización de Pioneros José Martín. Primero porque el 8 de octubre iniciamos casi el curso escolar con el ingreso de un grupo de estudiantes de pioneros que están en preescolar y comienzan a ingresar a la Organización de Pioneros José Martín. El día 8 específicamente, en este caso como cae sábado, vamos a hacer el día 7 en todos los colectivos pioneriles un matutino especial y después los actos de ingreso a la Organización de Pioneros José Martín. Después vamos a tener un grupo de actividades durante todo el mes, homenajeando estas fechas, como por ejemplo vamos a estar desarrollando en los concursos con la flor de tu sonrisa dedicado a Camilo Che en Fuego y Aprendimos a Quererte, dedicado a nuestro guerrillo heroico. Otra de las actividades que vamos a estar desarrollando, vamos a estar preparando a un grupo de guías respecto al movimiento de pioneros exploradores que va a ser en el Cuatro Vientos, en el campamento nuestro que está en la montaña, vamos a estar preparando un grupo de guías de todos los territorios en función de tener una mejor preparación de acuerdo al único movimiento que representa hoy la Organización de Pioneros José Martín, que es el movimiento de pioneros exploradores. El día 28 culminaremos la jornada con el desfile que tradicionalmente todos los cienfuegros hacemos en nuestros colectivos pioneriles y terminamos aquí en el municipio de Cabecera, en el malecón cienfueguero, el desfile de Camilo Cienfuegos, una flor para Camilo. A mí me gusta ser pionero porque me van a poner la pañoleta, voy a portarme bien, voy a hacer todo lo que la maestra me diga, voy a atenderla a todo lo que ella me diga, voy a portarme bien, voy a hacer mis tareas. Para mí ser pionera significa estudiar mucho, ser como el Che, que ese día me van a poner la pañoleta a los 8 de octubre. Estudiar mucho, ser como el Che, aprender, hacer las tareas, atender mucho a la maestra, portarme bien, hacer bien los trazos y portarme bien en la casa. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente como pensaba la gente, pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes y al fin bajó hacia la guerra. Perdón, quise decir a la tierra. Camila, ¿qué significa para ti ser pionera? Llevar la boina y llevar la pañoleta y seguir el ejemplo del Che. Mi mamá estudió aquí y yo quiero también estudiar aquí. Un gran honor, porque eso me esfuerza a imitar al Che y eso me da un motivo para tener la estrella roja. Que Che es honesto, amable y que ayuda a todos y es respetuoso. Estudiar mucho y ser honesto. Imitar al Che, estudiar y nunca olvidar ese 8 de octubre. El Che es una inspiración para muchas personas en el mundo, sobre todo para los artistas, quienes han recreado su imagen y su vida mediante la creación. Escuchemos este bello poema en voz de Nicolás Guillén, nuestro poeta nacional. Che comandante, no porque hayas caído tu luz es menos alta. Un caballo de fuego sostiene tu escultura guerrillera entre el viento y las nubes de la sierra. No por callado eres silencio, y no porque te quemen, porque te disimulen bajo tierra, porque te escondan en cementerios, bosques, páramos, van a impedir que te encontremos. Che comandante, amigo. Con sus dientes de júbilo, Norteamérica ríe. Más de pronto revuelves en su lecho de dólares. Se le cuaja la risa en una máscara, y tu gran cuerpo de metal sube, se disemina en las guerrillas como tábanos, y tu ancho nombre herido por soldados ilumina la noche americana como una estrella súbita caída en medio de una orgía. Tú lo sabías, Llevaras, pero no lo dijiste por modestia, por no hablar de ti mismo, che comandante, amigo. Estás en todas partes, en el indio hecho de sueño y cobre, y en el negro revuelto en espumosa muchedumbre, y en el ser petrolero y salitrero, y en el terrible desamparo de la banana, y en la gran pampa de las pieles, y en el azúcar, y en la sal, y en los cafetos. Tú, móvil estatua de tu sangre, como te derribaron, vivo como no te querían. Che comandante, amigo. Cuba te sabe de memoria, rostro de barbas que clarean, y marfil y aceituna en la piel de santo joven. Firme la voz que ordena sin mandar, que manda compañera, ordena amiga, tierna y dura de jefe, camarada. Te vemos cada día, ministro, cada día soldado, cada día gente llana y difícil, cada día. Y puro como un niño, o como un hombre puro, che comandante, amigo. Pasas en tu descolorido, roto, agujereado traje de campaña, el de la selva, como antes fue el de la sierra, semidesnudo el poderoso pecho de fusil y palabra, de ardiente vendaval, y lenta rosa. No hay descanso, salud de Kebara, o mejor todavía, desde el hondón americano, espéranos, partiremos contigo, queremos morir para vivir como tú has muerto, para vivir como tú vives, che comandante, amigo. El che, cada vez que terminaba su jornada de trabajo, se pasaba por los alrededores, y cuando le preguntaban, ¿qué trabajo gusta usted? Él siempre decía, el más aburrido, el más duro. Yo me acuerdo que leí en un libro de la biblioteca, que el che y unos compañeros expedicionarios, fueron sorprendidos por unos enemigos. El che fue corriendo, al igual que sus compañeros, pero se olvidó de su mochila. Cuando llegaron a un lugar seguro, se recordó, que había una ley que decía, que aquel que perdiera su mochila, tenía que arreglarse las el zonas. Entonces, Camilo, al ver en la situación que estaba el che, decidió compartir la pequeña porción que tenía de leche con él, y entre sorbos y sorbos, se profundizó su amistad. Nuestro guerrilla heroico, antes de ir a Bolivia, tuvo que hacerse un cambio físico en su persona. Este se propuso una prueba, y de su propia casa, y si sus hijos lo reconocían, eso era que había una falla en el cambio que había hecho. Entonces, la mamá lo presentó como un uruguayo, muy amigo de su papá. Este, jugó mucho con las niñas, se divirtió, y todos ellos le mostraron cómo, todo lo que sabían, hasta tocaron piano. Para él, fue una prueba muy dura, que, que tener a sus hijos en frente, y no pudo demostrarle todo lo que sentía. Entonces, a la idita, en una gran carrera desenfrenada, se cayó, y se dio un fuerte golpe en la cabeza. Este fue a socorrerla, y con tanta delicadeza, amor y cariño, que demostró por ella, después la idita, le dijo, a su madre susurrándole, mamá, ese hombre está enamorado de mí, ya que me ha tratado con mucha delicadeza, amor y cariño. Del 8 al 28 de octubre, estaremos homenajeando, a dos grandes figuras de la historia de Cuba. Hoy le dedicamos nuestro programa Che, a Camilo Seré 26, y cuento con que nos acompañes. Mejor, nos acompaña siempre, así que te esperamos la semana que viene. En otro mensaje, era Benarell. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos, y comprendió que la guerra, era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida, y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi, se entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas, con su cañón de futuro. Iba matando canallas, con su cañón de futuro. La muerte la violencia, en su cañón de futuro. El final de la muerte, se entre humo y metralla, que la muerte, se entre humo y metralla. La muerte, se entre humo y metralla, a la muerte, se entre humo y metralla, a la muerte. que emocionada estoy y todavía no soy pionera te dejo un beso